Reincorporados. 31 trabajadores despedidos en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori dentro de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones Junín protestaron exigiendo se llegue a un acuerdo con el actual director Eduardo Bendezú de reincorporarlos. En esta Dirección Regional de Transportes hay plazas vacantes y no los quieren dar a nosotros que somos los titulares, los quieren dar a sus allegados quienes han participado en pinta, han participado en su campaña electoral de este gobernador regional. Existen plazas vacantes en la dirección y requieren el trabajo en diversas áreas, por ello continuarán con la protesta hasta llegar a algún acuerdo. Resolución Ministerial 184 del 2017, que también están esperando su reincorporación. Lo que exigimos también al señor director de aquí de la Dirección Regional de Transportes es que acelere ese trámite que está en la oficina de servir para la modificación del PAP, el CAP, para que todos ingresen ya a su reincorporación, mis compañeros. Además, Raúl Miranda, secretario general de los trabajadores despedidos, criticó el viaje del director de transportes junto al gobernador hacia China, puesto que fueron varias veces el pedido de reunión, pero no se concretó debido a que Eduardo Vendezú estaba de viaje o con la agenda apretada. Bueno, eso creo que ha sido un paseo, juntamente con el señor gobernador regional, ha sido un paseo nada más, no ha traído nada concreto. Debe atender nuestras demandas, debe solucionar el problema del pueblo. El señor gobernador dice que es socialista, entonces pues que se solidarice con el problema de nosotros los trabajadores. Ellos fueron despedidos hace 18 años y pese a documento del Ministerio de Trabajo en el cual ordena reincorporarse, la dirección de transportes estaría poniendo trabas. Trabajo como obrero, también como ayudante de la máquina, unidades maquinarias de camino. Ahora, ¿cuántos años ya ha sido despedido de la sede de transportes? Tengo 28 años despedidos. 18 años despedidos. Ahora, usted también está luchando para que lo puedan reincorporar dentro de esto. Claro que sí, claro, que ya está tratada de ganar, pero pretende con el problema. Sin embargo, en horas de la tarde, el director no pudo atenderlos debido a una reunión de emergencia. Por ello, se coordinó una mesa de diálogo para el miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias!